El desierto de la luna, de la noche, como el sol, ¡Fijita! El camino de la luna, de la noche, tu corazón, ¡Que el cielo puede ser solo con tu varón! ¡Lorikaro! Un galduo zen iran, rintze urdinaren ikuin politak, ¡Gerditzen den bakarran, isiktasunaren bakardadeak! ¡Lastanak izko joak, geroko irainak eta kolpeak, ¡Amor ruzko esuak, infernuaren denengua kordeak! ¡Maria Cristina buscando amor! ¡Nadie merece tanto dolor! ¡Maria Cristina buscando amor! ¡Luchadora y con corazón! ¡Maria Cristina buscando amor! 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 ¡Luchadora y con corazón! ¡Luchadora y con corazón! ¡Luchadora y con corazón! ¡Maria Cristina buscando amor! ¡Maria Cristina wilderness! ¡Luchadora y con heartbeatично! ¡Maria Cristina Burrage Zeitina! ¡Maria Cristina��! ¡Maria Cristina Solo! Luchadora y con corazón! ¡Gerdito visitari! ¡Thein tuas bugatorias claven! ¡Gerdira estuil zar arcade! Bera kaukera tu es tu en vina Bebilo bizizari Tentu a tu tatuari on joan Bera kaukera tu es tu en vina